Séptimo grado. Libro es mate. Seguimos con la unidad 1. Y el tema de esta ocasión es el 1.3. Diferencia de una cantidad respecto a otra. Cantidad de referencia. Veamos lo que nos dice. El centro turístico. Los chorros. Tiene como meta recibir 200 personas por día. La siguiente tabla muestra el número de asistencia al centro turístico durante una semana. Tomando como positivo cuando el número de asistencia sobrepasa la meta. Completa los datos faltantes de la tabla. Tiene como meta recibir 200 personas. Pero el día lunes que pasó. Solo llegaron 191 personas. Así que la diferencia la vamos a expresar como menos 9. El día martes solo llegaron 193. Para llegar a la meta nos faltaron 7. Así que la vamos a expresar menos 7. Porque no se llegó a la meta. Faltaron 7 personas. Pero el día miércoles. Llegaron 204. Se sobrepasó la meta. 4 personas. ¿Cómo vamos a expresar la diferencia? Como más 4. El día jueves llegaron 180 personas. Faltaron 20 personas para llegar a la meta. Así que la diferencia la vamos a expresar como menos 20. El día viernes llegaron 225 personas. La diferencia fueron 25 personas más. Así que la diferencia la vamos a expresar como más 25. El día sábado se llegó a la meta. 200 personas. Así como la diferencia la vamos a expresar como 0. porque no hubo ninguna diferencia. Es lo que se esperaba. La siguiente tabla solo es para indicarnos de que sí hicimos un buen trabajo. Menos 9 menos 7. La diferencia más 4. Menos 20. Más 25. 0. Para representar la diferencia de cantidades mayores o menores respecto a una cantidad de referencia, se utilizan números positivos o negativos. Por ejemplo, 10 más que la cantidad de referencia se expresa como más 20. 3 menos de la cantidad de referencia se expresa menos 3. Y se expresa con un número positivo o negativo cada diferencia respecto a la cantidad de referencia. Vamos a ver. Dice, Literal A. 2 libros más del peso ideal. Más 2. Porque sobrepasa a las 2. Literal C dice, 6 centímetros menos de la medida solicitada a la costurera. Menos 6. Siguiente dice, 15 personas más de las esperadas. Vamos a poner 15 más. Símbolo más con 15. 5 dólares menos de la cantidad que se tenía. Menos 5. Así lo vamos a expresar. En ocasiones se utilizan números negativos para representar situaciones como disminución, pérdidas o deudas. Vamos, dice. 4 libras menos del peso ideal. Menos 4 libras. Así lo podemos poner. 10 centímetros menos de la altura permitida. 10 cm. Menos. Podemos omitir el cm también. Si gustan. 2 kilogramos más del peso permitido. Vamos a poner más. 2 kg. 5 kilómetros menos de la velocidad establecida. 5 km sobre h. Sobre hora. Menos. Vamos a poner como menos. Porque el cambio es 5 kilómetros menos. Una empresa que fabrica focos tiene como meta producir 500 focos cada día. Tomando como positivo el dato que sobrepasa la meta. Completa el siguiente tabla. Quieren 500 focos. El día lunes. Produjeron 525 focos. ¿Cuánto fue la diferencia? 25. Así que lo expresamos como más 25. El día martes se produjo una producción de 450 focos. ¿Cuánto faltaron para llegar a la meta? 50. Así que lo expresamos como menos 50. Día miércoles. Se fabricaron 498 focos. ¿Cuánto faltaron? Menos 2 focos. Así lo expresamos. Menos 2. Faltaron 2 focos. Día jueves. Se fabricaron 530 focos. ¿Cuánto se sobrepasó la meta? 30. Así que lo expresamos como más 30. Día viernes. Hubo baja producción. Solo se fabricaron 300 focos. Así que la diferencia la vamos a expresar menos 20 focos. Faltaron 200 focos. Para faltar llegar a la meta. ¿Sabes cómo se llama ante los números negativos? Números ficticios. Absurdos. O números deudos. Bueno, es una nota nueva. A ver cómo se llamaban ante los números negativos. Ahora vamos con nuestro cuaderno de ejercicio. Desmate. Expresa las siguientes temperaturas con signo positivo o negativo. Según corresponde. Ese es como un recordatorio al tema 1.2. Expresa las siguientes temperaturas. Vamos con el A. ¿Qué nos dice? 15 grados C por encima de los 0 C. ¿Cuánto sería? Como estamos por encima de 0. Más 15 grados centígrados. Veamos el literal D. 9.4 C por debajo de 0 grados centígrados. Como estamos por debajo de 0. Lo vamos a expresar como menos 9.4 grados centígrados. Vamos con el literal B. El literal dice. 3 grados por debajo de 0. Como está por debajo de 0. Lo vamos a expresar como menos 3 grados centígrados. Ahora dice. 1 grado por debajo de 0. Lo vamos a expresar como menos 1 grado centígrado. 15.6 grados centígrados por encima de 0. Lo vamos a expresar como más 15.6 grados centígrados. Literal F. 12.25 grados por encima de 0 grados centígrados. Lo vamos a poner como más. Lo que está encima de 0. Más 12.25 grados centígrados. Si la carrera de grados se prolonga hacia el oeste. La dirección es positiva. Y si se prolonga hacia el oeste. La dirección es negativa. Si el punto de referencia es 0. Si el punto de referencia es 0. Nos pregunta. ¿Cómo se expresa la posición A. Que está a 12 kilómetros al punto 0. Al punto este. Está al este. Que aquí va a ser positivo. Más 12 kilómetros. Si el punto B se ubica a 6 kilómetros al oeste. Entonces, como el oeste sería aquí. Sería la zona negativa. La vamos a exponer como menos 6 kilómetros. Menos. Si otro punto C se encuentra A. Menos 3.6 kilómetros. ¿En qué edición está ubicado C respecto A? ¿De O? ¿Y a qué distancia? Está ubicado al oeste. Del punto 0 a 3.6 kilómetros. Esa es la dirección. Para representar la diferencia. De cantidades mayores o menores. Respecto a una cantidad de referencia. Se utilizan números positivos o negativos. Por ejemplo. 10 más que la cantidad de referencia. Que se expresa a más 10. 3 menos que la cantidad de referencia. De referencia se expresa a menos 10. Vamos con la siguiente ejercicio. 1. Expresa con números positivos o negativos. Cada diferencia respecto a la cantidad de referencia. 8 libras más del peso ideal. Vamos a expresar con más 8. Podemos agregar. De lo que estamos hablando. Más 8 libras. Literal C. 3 kilogramos menos. El peso permitido. Como es menos. Menos 3. KG. Menos 3 kilogramos. Literal C. 10 centímetros más de la altura permitida. 10 centímetros más. Así que lo vamos a expresar como. Más 10 centímetros. Literal D dice. 5 kilómetros por hora más de la velocidad establecida. Lo podemos expresar como más 5 kilómetros por hora. Una empresa ensambladora que fabrica televisores se ha establecido como meta ensamblar 200 televisores cada día. Tomando como positivo los datos que sobrepasan la meta completa a la siguiente tabla. Ellos quieren fabricar 200 diarios. 200 televisores. Y el día lunes hubo una producción de 199. No se llegó a la meta. Así que pueden poner menos 1. Menos 1. No se llegó a la meta. Día martes se llegaron. Una fabricación de 201 televisores. Sobrepasó la meta. Así que le vamos a expresar con más 1. Miércoles. No se llegó a la meta. Se llegaron a 197 en la producción de televisores. Así que la diferencia la vamos a expresar como menos 3. Día jueves sí se llegó a la meta. A los 200 televisores. Se produjeron 200 televisores. Así que la diferencia fue 0. Se llegó a la meta. Día viernes. Se sobrepasó la meta. En la producción de televisores. Se llegó a 205. Así que la diferencia la vamos a expresar como más 5. Siguiente ejercicio. Ya casi terminando el tema. Carlos se ha establecido como meta anotar 3 goles en cada partido del torneo relámpago. Que habrá en su escuela. Y anotar la diferencia con la meta establecida completa a la tabla. Algo difícil meter 3 goles en cada partido. Pero vamos a ver. En el juego 1. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Dice. 3 goles que le metió 2. En el juego 1. Se llegó a la meta. Le faltó un gol. Así que la diferencia la vamos a expresar con menos 1. En el juego 2. Sí le juega bien. Anotó 5 goles. Así que la meta era en 3. Así que la diferencia la vamos a expresar como más 2. Porque eran 3 y logró 5. Más 2 es la diferencia. En el juego número 3. Aquí sí le juega mal. Se proponía poner 3 goles en ese juego. ¿Qué pasó? Solo pude echar un gol. ¿Cuánto es la diferencia? Menos 2. Aquí sí en el juego 4. Sí le juega súper mal. ¿Cuántos goles he hecho? Nada. Cero gol. Así cuántos goles nos quedó en diferencia? Menos 3. Porque la meta son 3. 3. Pero en el juego 5 sí se desquitó. Cumplió la meta. Echó 3 goles. ¿Cuántos goles de diferencia? Cero. Porque echó los 3 goles que se había propuesto en METEL. Bueno, eso ha sido todo. Hasta la próxima. La 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 saves. La 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 … Bueno, por ejemplo.